A ver si yo logro que me roben un beso esta noche, madre mía Es que hace rato no me veo un beso Qué raro Son muchos años que pasamos sin decir Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasamos sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa su león Puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada Como dije No puedes sentirse No me pegué en tu vida No te puedo recordar tu alma No te puedo recordar tu alma No te puedo recordar tu beso Que no te das al alma No te puedo recordar tu beso Que no te desplazas Si te quedas hermosa No te pierdes en ti sin alas Déjame robarte un beso Que te enamore Que no te das alas Déjame robarte un beso Que me llegas al alma Como para el alto beso Que vos querés gustar Sé que sientes mal cosas Déjame oxidar tu alma Dejame servir que un beso tv Dejame robarte un beso Dejame robarte un beso Para que no dejes juntos Como un mal de bueno ¿Qué te llamaste un beso? ¿Qué te llamaste un beso? ¿Cómo ganaste todos esos viejos que nos gustan? ¿Qué te llamaste a la rosa? Yo también sentí sus años Me dejando robar por eso ¿Qué te llamaste a la rosa? 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 Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no me has confiado Yo sé que tú me gusta que yo te canto Que tú te llamaste a la rosa, pero te adoré Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos Déjame robar, déjame robar Déjame robar Yo pensé que me llegaste a la rosa ¿Cómo van a llegar todos esos viejos que nos gustan? ¿Qué te llamaste a la rosa? 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 ¡Gracias por ver el video!